Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. Les saluda su amigo y pastor, Isai López Hipólito, desde la Ciudad de México. El día de hoy, viernes 27 de agosto, estudiaremos nuestra sección titulada Para Meditar y Estudiar. Dios dio a los hombres el recortivo de su poder creador con el fin de que pudieran discernirlo en las obras de sus manos. El sábado nos invita a contemplar la gloria del creador en el santo día de descanso más especial que todos los días debemos estudiar los mensajes que Dios ha escrito para nosotros en la naturaleza. Cuando nos acercamos íntimamente al corazón de la naturaleza, Dios hace que su presencia sea real para nosotros y habla a nuestro corazón de su paz y su amor. Una de las razones importantes por las cuales el Señor liberó a Israel de la esclavitud de Egipto fue para que pudieran guardar su santo sábado. Evidentemente, Moisés y Aarón renovaron la enseñanza acerca de la santidad del sábado, porque Faraón ese se quejó contra ellos. Vosotros lo hacéis, Cesar, el pueblo de Susareas. Esto indicaría que Moisés y Aarón comenzaron una reforma sabática en Egipto. No obstante, la observancia del sábado no debiera ser una conmemoración de su esclavitud en Egipto. La observancia como un recuerdo de la creación debe incluir un recuerdo gozoso de la liberación de su opresión religiosa en Egipto. ¿Qué dificultad de sorancia del sábado? De la misma manera, la reparación de la esclavitud encendería para siempre en su corazón un tierno rescate para los pobres y los oprimidos y los huérfanos y las viudas. Palabras de vida del Gran Maestro. Página 14 y 15. Que el Señor te bendiga. Fue un gusto estar conmigo en esta semana. Bendiciones.